¡Jubia! ¡Mexicana! Es el orgullo de la tierra mía, la zona arqueológica de Teotihuacán Por su belleza y tierra mía, como patrimonio de la humanidad Canto majestuoso, son arqueológicas, bellas pirámides quiero mirar Ya todo el mundo te está mirando, tierra de dioses Teotihuacán Hoy, tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Hoy, Teotihuacán, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar ¡Jubia seca para ti! ¡Para que la mujer! ¡Masquí! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡Jubia, jubia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!